Durante el año 2018, España gastó 12.500 millones de euros en armas. Pero al analizar el gasto, surgen serias dudas sobre la inversión realizada. Empecemos. España ha invertido 6.500 millones de euros en la adquisición de 5 fragatas F-110 y 348 vehículos 8x8. En el caso de las 5 fragatas F-110, su cometido principal es escoltar a un portaaviones. Pero España no tiene ninguno, sino solo un buque de proyección estratégica. Si a eso le añadimos que España ya posee 5 fragatas F-100 y F-105 y que el anterior portaaviones, Príncipe de Asturias, pasó más tiempo en astilleros que navegando, pues recorrió el equivalente a 20 vueltas al mundo, cuando el portaaviones francés de su misma época, Clemenceau, recorrió casi 50. No parece una gran inversión. En cuanto a la compra de vehículos 8x8, se ha anunciado que estos deben sustituir a los vetustos y peligrosos vehículos militares BMR. Algo que en principio sí podría ser una buena idea si no fuera porque ya en 2007 España anunció la compra de 575 vehículos Lince y RG31 para sustituir a los mencionados BMR. España ha invertido otros 2.300 millones de euros en modernizar aviones Eurofighter y adquirir helicópteros NH-90. Sin embargo, según distintas informaciones, en octubre de 2014 solo estaban operativos 6 de 39 Eurofighter y en julio de 2016 se encontraban abandonados en hangares 12 Eurofighter y 3 helicópteros NH-90. Estos últimos porque el ejército de tierra no disponía del personal, ni de los equipos, ni de las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos. No menos incomprensible resulta gastar 830 millones de euros en modernizar 17 helicópteros Chinook cuando los Países Bajos compraron 14 unidades nuevas y actualizaron 6 con un importe muy similar. ¿Y qué me dicen de invertir 1.200 millones de euros en los submarinos S-80, tristemente conocidos por no flotar y no propulsarse? Unos submarinos que, junto a los aviones A400M, ya han generado un sobrecoste de 3.800 millones de euros. Quizás, por todo lo anterior, el gobierno socialista argumentó que el gasto militar es gasto social porque genera trabajo. Sin embargo, no parece que tal afirmación sea muy acertada. Si tenemos en cuenta que los anteriores compras generarán un puesto de trabajo por cada millón de euros invertidos. Mientras que esa misma cantidad reportaría entre 15 y 75 puestos en vivienda, 34 en sanidad y 44 en educación.